El Ministerio Luz a las Naciones presenta Al Pastor Jacob Mirón Con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia Y a continuación al Pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones Y usé la manera siguiente Someteos los unos a otros en el temor de Dios Someteos unos a otros en el temor de Dios Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor Jesús Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo Y Jesús es su Salvador Así que como la iglesia está sujeta a Cristo Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo Repita conmigo en todo Que no les duela hermanos No lo digo yo en la palabra Estoy leyendo nada más Maridos Amada a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra A fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha que no tuviese mancha ni arruga Ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha Así también los maridos deben amar a sus mujeres Como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer Así mismo se ama Interesante como el apóstol Pablo Empieza dando su consejo a los matrimonios Y empieza con esta frase Con estas palabras que me llaman mucho la atención Someteos Unos A otros En el temor de quien De Dios ¿Qué significa esto? Que aún en las áreas Que el uno al otro se van a someter Tiene que ser basado Bajo el temor ¿De quién? De Dios ¿Qué significa eso? Que todo lo que se va a decidir Toda orden que se vaya a dar Tiene que ser basada Bajo un temor de Dios Significa Que más vale Que sea lo correcto Lo justo Lo agradable Lo permitido por Dios Van a ver áreas En el cual nuestro hermano José Tal vez no tiene el conocimiento Que nuestra hermana Sofía Por ejemplo El adornar una casa Yo como hombre Yo no sé nada De ordenar hermano Ni de combinaciones de colores De adornos interiores Cuando mi esposa me dice ¿Y qué color compramos los cuadros? ¿Qué color compramos los sillones? Mira Encárgate tú de eso Toma autoridad de eso Lo que tú quieras Porque si yo lo hago Va a caer eso Como que fuera un pizarrín O como que fuera un payaso Entonces En esas áreas Que yo no tengo el conocimiento Yo reconozco Y me asincero a mí mismo Yo me someto A cualquier decisión Que ella tome En cuanto al adorno De esa casa O al adorno De ese hogar Eso es parte De la sinceridad Eso es parte Mi amado hermano De que Nosotros Reconocemos Que no todos Lo sabemos Cuando estén oídos No hay un hombre En esta vida Que pueda decir Que lo sé todo Todos Carecemos De ciertos conocimientos Y para eso Dios envía A la mujer Como ayuda Idónea El que ella tome Ciertas decisiones Permitidas por el hombre No quiere decir Mi amado hermano Que ella es la que está Mandando en ese hogar Eso es parte Del matrimonio Eso es parte De la felicidad Eso es parte De lo glorioso Que Dios nos permite Mi amado hermano Reconocer Que no todos Lo sabemos Pero que Dios Puso esa mujer ahí Para hacer ese estandarte Para hacer ese brillo Para hacer esa Esa corona En el hogar Y poder nosotros También reconocer Que ella Al igual que el hombre También tiene Grandes virtudes A mi me ha tocado Conocer hombres Que se creen Que lo saben Aun sus amigos Le dicen Tu no sabes Pero dicen No Es que el hogar Se va a adornar Como yo digo Y uno va A esos hogares hermano Y no dan ganas Ni quedarse Ni diez minutos Uno ahí Amén Unos colores Que no tienen Nada que ver Pero que lindo Los hogares Y felicito A esos hombres Que reconocen Que no todos Lo saben Y le permiten A esa doncella A esa dama A tomar Ciertas decisiones Para que ellas Puedan Mi amado hermano Complementar Esa felicidad Ese amor Y eso es lo que A veces Esos detalles Tan pequeños Que por el orgullo Tal vez De uno de hombre Que como a uno Le enseñaron Hace cuarenta años El hombre Tiene que tomar Todas las decisiones Cuando se han oído Pero la palabra De Dios No dice eso La palabra Dice Someteos Unos Unos A otros Van a haber áreas En que el hombre Tiene que reconocer Que la mujer Tiene mayor Conocimiento Mayor habilidad Etcétera Etcétera Y ahí Donde uno Tiene que ceder Por ejemplo Si A un varón Aquí le tocó La bendición De que su esposa Se haya graduado De arquitecta Y hay que construir La primera casa ¿A quién cree usted Que Dios Le delegaría La construcción De esa casa? A la mujer Amén Y si ese hombre Es sabio Se sometería A cualquier decisión De construcción De material Que se quiera usar Para esa construcción Mi amado hermano Y verdaderamente Ese hogar Va a ser un hogar feliz Pero cuando el hombre Ha concebido Ciertas ideas Ciertos conceptos Del ayer Tal vez del abuelo Del tatarabuelo Mi amado hermano Donde vimos a un abuelo Maltratar a una mujer Abusar a una mujer Golpear con palabras Mi amado hermano A una mujer Humillarla de tal manera No dándole el debido lugar Que Dios le da Su palabra le da Dios no dio a la mujer Como una esclava Dios la dio Como una ayuda Idónea Los tiempos De la esclavitud Ya terminaron ¿No se tienen oídos? Aquí en Estados Unidos Dios usó a un pastor Mi amado hermano Llamado Martin Luther King Para liberar Mi amado hermano Aquellos que estaban Esclavos en Estados Unidos Esos tiempos Ya terminaron La palabra de Dios Está tan clara En cuanto al matrimonio Yo siempre he dicho Cuando todo se hace Conforme la palabra Del Señor Todo es glorioso Pero cuando todo Se hace Fuera de la palabra Del Señor Cualquier detalle Pequeño Cualquier problema Pequeño Mi amado hermano Ese matrimonio Termina ahogado En un vasito De agua Pero un problema Tan grande En el hogar Puede ser solucionado Tan fácil Con la palabra De Dios Porque la palabra De Dios Nos da solución Para todo problema Problema con los hijos Problema en el hogar Problema en una empresa Problema Mi amado hermano En una familia Problema con los vecinos La palabra de Dios Nos da soluciones Para todo Yo siempre he dicho No hay manual Más perfecto Para el ser humano Que la palabra de Dios Siéntase orgulloso Hermano José Cuando usted Reconozca una área Que su esposa Es más diestra Que usted Porque eso es Ese es el verdadero hombre Aquel que reconoce Que no lo sabe todo Aquel hombre Que mi amado hermano Ha hecho Ha crucificado El orgullo Y ha dicho Dios me ha bendecido Con una mujer sabia Que aunque a veces Me toca que viajar Dios le ha dado La capacidad Para aún hacer las cosas En mi ausencia Y a su nombre Y a su nombre Que hermoso es Y vamos por el otro lado Igual La mujer debe reconocer Las áreas Que su esposo Mi amado hermano Es hábil Es diestro Y tiene mayor capacidad Y por lo tanto Y por lo tanto En esas áreas Es que nosotros Debemos de que De someternos Por ejemplo Aquí en la iglesia Hay líderes Que tienen ciertas capacidades Aún mayores Que las que yo tengo En ciertas áreas Yo no tengo Por qué preocuparme De yo realizar esas áreas Si ellos la pueden hacer Mejor que yo Y aunque yo sea Una autoridad Aquí de parte de Dios En la iglesia Yo me someto A lo que él está haciendo ¿Por qué razón? Porque reconozco Que él tiene esa capacidad Y esa habilidad Y no por eso Dejo de ser yo autoridad A eso me refiero El presidente igual De esta nación Es la cabeza máxima La autoridad máxima Pero él no tiene que estar Haciendo todas las cosas En este país ¿Verdad que no? Porque reconoce Ciertos organismos Reconoce ciertas personas Reconoce ciertas oficinas Que tienen una gran capacidad Para realizar proyectos Mi amado hermano El cual él no necesita Estar ahí metido Pero eso No le quita Al presidente Obama Ninguna pulgada De autoridad Pero ese es el temor Del hombre Piensa que Cuando reconoce Cierta habilidad Y capacidad De la mujer Y se la cede Piensa que está perdiendo ¿Qué? Autoridad Ese es el error Ese es falta de identidad Mi amado hermano Dios nunca te va a quitar La identidad Tú serás siempre Si eres el hombre En el hogar Tú serás siempre La cabeza Tú serás siempre La autoridad Máxima En ese hogar Pero la palabra De Dios Es muy clara Es de hombres Sinceros Es de hombres Que han subyugado El orgullo Mi amado hermano Es reconocer Esas áreas ¿Cuánto dicen? Amén Y eso es lo glorioso Cuando nos hemos quitado De todo ese orgullo Y reconocemos Amados hermanos Lo que Dios Ha hecho En una mujer Seguimos en el verso 22 Las casadas Dice Estén sujetas A sus propios Maridos Como al Señor Jesucristo Amén Porque el marido Es cabeza de la mujer Así como Cristo Es la cabeza De la iglesia La cual Es su cuerpo Todos en esta vida Estamos sujetos A algo O a alguien Si usted trabaja Para una compañía ¿A quién está sujeto usted? Al jefe Al patrón Usted no puede asumir Ir a una compañía Y decir Yo aquí voy a hacer Lo que la gana me dé Nadie Todos Estamos bajo autoridad De alguien En esta vida Si usted es hijo Usted está sujeto A sus Padres Usted está sujeto A la autoridad De sus padres Y si usted Dama Usted mujer Usted doncella Usted señorita Decide casarse Téngalo por seguro Que cuando se case Usted va a estar sujeta A alguien Mírese a men Que case Me hizo sordo Son cosas De la vida Y son Mandamiento De Dios Si usted Si usted lo hace Al contrario Usted no va a tardar Ni dos años Casada Especialmente Esas niñas O esas señoritas Que crecieron En un hogar Como la única Mujercita En el hogar Y todo se le dio Todo se le puso Bien fácil Lo que pedía Se le daba Quería un bombón Le daban un bombón Quería un carro Le daban un carro Quería una motocicleta Le daban una motocicleta Llega al matrimonio Y piensa hacer lo mismo Y se da cuenta Que la cosa No es igual Amén En esta vida Todos Estamos sujetos A algo O a alguien Y si no aceptamos Esa realidad Verdaderamente Los que Perdemos Vamos a ser nosotros Yo siempre he dicho Esto Y es un principio Que funciona Y vale ¿Por qué razón? Porque está en la palabra De Dios Nadie en esta vida Puede ejercer autoridad Si no está sujeto Bajo autoridad Nadie en esta vida Puede tener autoridad Si no aprende a sujetarse En autoridad En otras palabras Si una dama Una doncella Una esposa No se sujeta A su esposo No pretenda usted Tener autoridad Sobre sus hijos Pero Dios Pero Dios ayuda Dios bendice Aquellas mujeres Que aprenden A sujetarse a su esposo Dios les ayuda Para que cuando Ellas ejerzan autoridad Sobre sus hijos Esos hijos Sean obedientes También a ellas En esta vida En esta vida Dice la palabra Es como un Es como un círculo Hoy estamos aquí Luego vamos a estar aquí Luego regresamos otra vez Y depende de nuestras acciones Decisiones que tomamos Así mi amado hermano Nosotros regresaremos A buena vida O a lamentación de vida Hay damas, mujeres Que hubieran preferido Ser varones Porque no le hacen caso Ni a su mamá Ni a su papá Y menos a su esposo Y si tú eres de ellas Tú eres de esas personas Que piensas así Déjame decirte Te doy un consejo Mejor nunca te cases Porque no vas a ser feliz tú Ni vas a ser feliz A ese varón Que tiene sueños Tiene ilusiones Algo que yo he aprendido En esta vida Lo que se le hace Más difícil Al ser humano Es sujetarse Diga conmigo sujetarse Le gusta sujetar A alguien más Pero lo que más Le cuesta A todo ser humano Es su Sujetarse Si usted es patrón De una compañía Usted se da cuenta De esto Usted sabe Lo que yo estoy hablando Al ser humano Por naturaleza Le cuesta Sujetarse Todo empezó Desde el jardín Si o no Adán y Eva No pudo sujetarse A un mandamiento De Dios No comas De ese árbol Y el hombre No aprendió A sujetarse A esa ley A esa orden Y terminó Comiendo De ese fruto Prohibido Y a causa Y a causa De ese fruto Prohibido Usted y yo Estamos pagando Todavía Hasta el día De hoy La ventaja Que tenemos Es Que a pesar De las consecuencias De esa Falta de sujetación A la ley Y al mandamiento A la regla De Dios Mi amado hermano A pesar De todas Las graves Consecuencias Que ha pagado El ser humano Aún la tierra Ha pagado Las consecuencias Tenemos nosotros Promesas eternas A través de Jesús El Hijo de Dios Dice Las que decidieron Casarse Dice Las casadas Estén sujetas A sus propios Maridos Como al Señor Jesucristo Aquí está hablando Dios No a las mujeres Que no tienen El conocimiento De Jesucristo El conocimiento De la palabra Está hablando A mujeres Que ya están En el camino Del Señor Se estén sujetas Así como se sujeta A Jesucristo Obedeciéndole A Dios Obedeciéndole A Jesús Señor Estoy dispuesto A un A dar la vida Por ti Señor Estoy dispuesto A seguir Estoy dispuesto A amarte Jesús Así dice Dios Que es la misma Manera que Esa mujer Está sujeta A Jesucristo A sus mandamientos Así se sujete ¿Dónde? Aquí en la tierra En el hogar También Las doncellas Las esposas Que obedecen Esta palabra Ellas serán Las bienaventuradas ¿Por qué razón? Porque el marido Dios lo dejó Establecido Dice la palabra Verso 23 Como cabeza De la mujer Cuando se hayan oídos Imagínense Que en una compañía Hubieran dos cabezas ¿Cómo sería Una compañía Dirigida Por dos cabezas? Si yo apenas Con una sola Que tengo ahí En Nación TV Imagínense Y ahora viendo dos Imagínense Dos cabezas Tomando decisiones En una iglesia Imagínense El desastre Dos personas Tomando decisiones En un hogar Y a su nombre Uno Es la cabeza Esa cabeza Debe ser tan sabio Pero a la misma vez Bien sencillo Amén Cuando el hombre Toma decisiones No las toma Basada en su propio Conocimiento En su propia opinión Tiene que contar Con la opinión De la esposa Porque ahora Los dos Dice Ya no son dos Separados Ahora los dos Son que Una sola carne El hombre Que toma decisiones Por si solo Sin contar Con la opinión De su esposa Es un hombre Que terminará Como llanero solitario Bien solito Cuando se den oídos Porque ahora Tanto el hombre Tomó la decisión De casarse Ahora el hombre Ya no es solo Ahora ya es Uno Uno Con su Esposa Tiene que tomar En cuenta La opinión De la esposa Para poder Tomar una mejor Decisión Tener Yo siempre he dicho Que dos cabezas ¿Qué dice? Piensan mejor Pero ¿Cuántas cabezas Toman las decisiones? Una nada más Las dos se unen Para pensar Para planear Para analizar Pero una Es la que va a tomar Esa decisión Basada en la opinión De los dos Hay veces En nuestro hogar Que la opinión De mi esposa Tiene más sentido Que la mía Digo Wow Gracias Voy a tomar La opinión tuya Pero ¿Quién termina Tomando la decisión? Yo Reconozco Como hombre Sencillo Que hay áreas O hay situaciones En las cuales Mi esposa O en el caso En este caso Su esposa Hermano José Tal vez La idea De ella Aún usted Lo va a reconocer Que va a tener Más sentido Que tal vez La idea Que nosotros Aportamos Porque para eso Dios la puso Como ayuda ¿Qué? Idónea Porque la ayuda Demonia Destruye el hogar Pero la ayuda La ayuda Idónea Construye Edifica El hogar Entonces Tienen oídos Si usted Siente Si siente Un dolorcito Ahí en el corazón Es Dios Que le está hablando Hermano Dios nos ama A todos Aquí no hay Hogar perfecto En esta vida Pero tenemos Un manual Que nos dirige Que nos instruye Nos corrige En cualquier Mala decisión Que nosotros Tomamos Cuando dicen Amén Amén 25 Verso 25 Maridos Amada Vuestra Mujeres Así como Cristo Amó Amó A la iglesia De que manera Tiene que amar El hombre A la mujer Como Cristo Amó A su iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Y se entregó A sí mismo Que dice Por ella No la vas a amar De la manera Como en tu rancho Amaban a las mujeres Vas a amar A tu esposa De la manera Como Jesús Amó A la iglesia Suya Como amó Dios A su iglesia Mire que no le importó Dar su vida No le importó Sentir el dolor No le importó Ser crucificado No le importó Los palazos Que le dieron la cabeza No le importó Mi amado hermano La corona de espinas Mi amado hermano La amó Hasta el final Es un amor Como dice El libro de Corintios ¿Verdad? Capítulo 13 Un amor Que todo lo puede Un amor Que todo lo sufre Un amor Que todo lo espera Así de esa manera Hombres Varones Tienen que amar A quienes A sus esposas A mí me tocó Ver casos Donde La manera De amar De un hombre Hacia una mujer Hace 20 años 25 años Era insultarla Todos los días Echarle en cara Que tan mal Estuvo la comida Y esa era La manera Según de ellos Amar a su esposa Pero mire Jesús nunca Insultó a su iglesia Cuando su iglesia Falló Jesús perdonó A su iglesia Cuando Jesús Encontró a su iglesia Sucia Jesús la lavó Con su sangre Preciosa Y a su nombre Cuando Satanás le dijo A la iglesia Ya te tengo Jesús dijo No te preocupes Yo estoy contigo Yo te voy a proteger Yo te voy a cuidar Maridos Amar a tu esposa De la misma manera Como Jesús Amó a quien A su iglesia No la ame Como usted Ha visto amar Amela Como Dios Jesucristo Amó a su iglesia Una entrega total Amén Cuando hay que Perdonar Hay que Perdonar Cuando hay que Reconocer Hay que Reconocer Bendito sea Dios Esa es la forma Esa es la manera Que la palabra De Dios Aconseja A cada uno De nosotros Verso 28 Y termino Así también Los maridos Deben amar A sus mujeres Como a sus mismos ¿Qué? Cuerpos Porque el que ama A su mujer A sí mismo Se ama Yo conocí Un esposo Hermano Que llevaba A su mujer Si me moro Hoy te voy a llevar De compra Si sabe Donde la llevaba A la segunda La llevaba Y él se compraba De primera Y aquí dice La palabra Si vas a amar A tu esposa Vas a tomar La decisión De amarte De amarla a ella Amala Como a ti mismo Que injusto Sería Que yo me compre Lo mejor Y a ella Le compre De lo peor En México Hay diferentes Clases de autobuses Hay autobuses De primera De segunda Hay autobuses Ejecutivos Que injusto Fuera que el marido Se fuera En el ejecutivo Y a la mujer La mandara En los autobuses De segunda Donde van Las gallinas El amor El amor No hace Dice la palabra Nada Indebido Memoríceselo El amor Genuino No hace Nada ¿A qué? Y aun cuando Reconoce Que ha hecho Algo indebido Va prontamente ¿A qué? A pedir perdón Pero el amor Es puro El amor Es sincero No hay expresión Más grande En el cielo Y en la tierra Aquel amor Cuando hablamos Del amor De Dios Se expresa La palabra De la manera Siguiente Porque de esta Manera Te amó Dios Que no te dio Un ángel De un millón De ángeles Te dio A su único Hijo Que él tenía Y te lo dio De tal manera Que no le importó Verlo sufrir Para pagar Por los pecados De todos nosotros Inclina tu rostro Ahí no te encuentras Y vamos a orar En esta preciosa tarde Vamos a orar Por todos los matrimonios Que están aquí Todos los hogares Que el Dios Que es de toda paz Que el Dios de amor Que se revela En 1 Juan 4.8 Dios es amor Que ese Dios reine En cada uno de ustedes Que ese Dios Sea el centro De la vida de ustedes Que el centro De su vida No sea la casa No sea el carro No sea el diploma Que el centro De su vida Sea ese Dios de amor Que lo más valioso De su hogar Lo más valioso De su vida No sea esa cuenta bancaria Que lo más valioso De su vida Mi amado hermano Es tener la plena seguridad Que Dios está en medio De ustedes Reinando en amor Y que de ese amor Que recibimos de Dios De ese amor Vamos a dar En ese hogar Padre celestial En este momento Señor Clamos Señor Por cada familia Cada hogar Que está aquí presente En este día Señor Yo sé que hay Grandes necesidades A veces Señor En los hogares Tanto de padre a hijo De hijos a padres O entre cónyuges Señor Hay grandes necesidades O vacíos En esta tarde Señor Te pido Que tu palabra Señor Haga un efecto Glorioso Precioso En cada corazón En cada vida Que si hay aquí Un varón Señor mi Dios Que ha hecho Algo indebido O ha abusado De la autoridad Que tú nos ha dado Señor Yo te pido Que en este día Recapacite Señor Y pueda honrar A esa doncella A esa mujer Que tú le has dado Señor Pueda reconocer Sus virtudes Y pueda ser sensible Señor mi Dios Pueda ser humilde Para reconocer Que ha fallado Y pedirle perdón A esa doncella Señor A esa dama De igual manera Señor mi Dios Si hay una dama Aquí en este lugar Señor Que por falta De sabiduría Por falta de conocimiento De tu palabra Señor Ha abusado Tal vez Señor mi Dios De la buena voluntad De buen corazón De su marido Señor Y ha querido Tomar la rienda De ese hogar Ha querido tomar Todas las decisiones De ese hogar Señor Te pido que tú Hoy Señor Le abra su corazón Su entendimiento Y pueda Señor Reconocer su error Pueda Señor Humillarse delante de ti Señor Para que ese hogar Pueda reinar La bendición Pueda reinar La paz Pueda reinar El amor Señor Que solamente en ti Señor Podemos encontrar Señor Por nuestros propios méritos Por nuestras propias fuerzas Nadie puede ser feliz Nadie puede encontrar Señor Ese amor genuino Que viene solamente de ti El amor no viene del mundo El amor no viene De esta vida El amor solamente Viene de ti Señor Y de esa esencia Que fluye del cielo Para nosotros Señor De eso es que nosotros Podemos dar Al mundo entero Señor mi Dios Padre celestial En este precioso día Señor Oramos Y clamamos Por cada hogar Señor Que está aquí presente Señor Yo te pido Que tú les ayudes Para que tome Las mejores decisiones En la vida Que seas tú Señor Bendito de los cielos Ayudándoles Para que ellos Siempre puedan tomar Las mejores decisiones Sabias En esta vida Señor Para poder dirigir Y conducir A sus hijos A esa bendición Padre celestial Te damos gracias En esta preciosa Tarde Señor Amén Amén Y amén Ahora sí Mis amados Hermanos Ha llegado la hora Para nuestro hermano José Y nuestra hermana Sofía Ya en unos 5 minutos Ya no va a tener Ya muchos nervios Ya van a decir Como yo dije Un día Que ya ni comer Quería hermano Hasta el hambre Se le va a uno Cuando se casa Uno Si o no Federico Pero que bendición Se siente Verdad Saber que estás Haciendo lo agradable Ante quien Ante los ojos De Dios Eso es lo más lindo Eso es lo más Precioso De verdad Por aquí Tenía un Un regalo Una Biblia La habían puesto Por aquí Donde está Pásela Por favor El de la Biblia Mira este Este regalo Que Les van a entregar El día de hoy Para mí Es uno de los regalos Más valiosos En esta tierra Hoy se consiguen Estos regalos Por 30 50 dólares 70 dólares Pero el contenido De este regalo Contiene la vida eterna El contenido De este regalo Contiene Consejos Y principios Que les ayudarán A ustedes Conducirse Como un hombre sabio Y una mujer sabia Sabe usted Aquí entre nosotros Se lo voy a decir Sabía usted Que los ricos Nos envidian A nosotros Yo he tocado Orar Me ha tocado Aconsejar Hombres millonarios En mi país Llorando Me dice Ora por mí Ora por mí Dice Porque por más Por más Que yo quiero cambiar Por más Que yo quiero Ver mi hogar Mejor No puedo Y desean Tener lo que Tenemos nosotros Porque Amado hermano El amor No se compra Con la plata Y el oro El amor No se compra Con besitos Y abrazos Hay un secreto Y el centro De ese secreto Se llama Son cinco letras Nada más Se llama Jesús Jesús te alumbra Tanto tus ojos Tu corazón Mi amor Hermano Que verdaderamente Un enojo Lo puedes aplacar En un segundo ¿Me escuchó? Con Jesús Un enojo Puede tardar Solamente un segundo Porque en ese momento El Señor te dice Que vas a ganar Con enojarte Vas a decir Palabras Que no son necesarias Decirlas Que no las dirías Si no estarías Enojado No herirías De la manera Que vas a herir Si no estuvieras Enojado En esta palabra Se encuentra Todo el ser Del ser humano Uno de los hombres Más sabios De la tierra Dijo en el libro Eclesiastes Que el todo Del hombre No es su riqueza Y estoy hablando Este hombre Tuvo más riqueza Que Bill Gates Más riquezas Mi amado hermano Que el que fundó Facebook Este hombre Fue llamado Salomón Este hombre Amontonó Almacenes Llenos de oro Ni la reserva De Estados Unidos Amontonado Tanto oro Como amontonó Salomón Y este hombre Con la sabiduría De Dios Dijo El todo ser Del hombre No es la riqueza El todo ser Del hombre Dice Que guardar Que guardar La palabra De Dios Dios Tanto garantizó El guardar Sus mandamientos Que el dijo Si haces esto Esto yo voy a hacer Por ti Si obedeces esto Esto voy a hacer Yo por ti Si guardas Esta palabra Esto voy a hacer Yo por ti La palabra Esta llena Mi amado hermano De cientos De consejos Y mandamientos Que a nosotros Nos trae Que Bendiciones Hombres millonarios Se suicidan Cada año Deportistas Se suicidan Cada año Artistas Se suicidan Cada año Pero hay hombres Como dice la palabra Que tal vez Un bocado sencillo De pan Están comiendo En la mesa Pero reina El amor de Dios En ese lugar Dice que El prefiere Dice el sabio Estar en ese hogar Que en el hogar De los ricos Donde hay discordia Y que esta palabra Para ustedes Esta Biblia Sea para ustedes El mejor De los regalos Que ustedes reciban En esta vida Así reciban Cualquier otro Regalo valioso No hay regalo Más valioso Que la palabra De nuestro Dios Todo Poderoso Y hasta aquí Tu programa Luz a las naciones Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición Identificación A tu vida Visítenos en el 1576 Chantely Lane Houston, Texas Para mayores informes Puedes comunicarte Con nosotros Al teléfono 281-971-2446 Peace Peace